Cuando haga más frío, con eso no será suficiente. Necesitarán algo más abrigador. Yo quiero ser como Jules. Yo quiero ser como Fit. Así. Ah, quieren que los abrigos se parezcan a Jules y Fit. Así es. En ese caso, nos hará falta encontrar más piel. ¿Habrá más osos? ¡Ahí hay uno! ¿Un archelón burbujeante? Eso no es un oso. ¿Qué es? Es un tipo de tortuga. Allen, Elena, no toquen ninguna burbuja. Explotarán si las tocan y nos mandarán a volar lejos. Entendido. Estas bestias usan esas burbujas para evitar que sus enemigos se muevan. Eso les da tiempo para huir. ¿Cómo le ganamos? Ya sé. Puedo hacer eso. Inventario. De esta manera no tocaré las burbujas y las puedo guardar sin que exploten. ¡No volamos! ¡Ah, no! ¡No vas a escapar! ¡Golumna de agua! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Excelente! ¡Ya durmió! ¡Y dejó esto! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!